Son tiempos de pandemia, nuevos para todos, por eso en Está Pasando estrenamos sección con la farmacéutica Rosalía Gonzalo. Cada semana nos pondrá un poco de luz ante las nuevas necesidades que la pandemia nos está dejando. Ya tenemos aquí a Rosalía, primera semana, bienvenida Rosalía, de lluvia constante y de mascarillas conviviendo. 15 grados, un chirimiri que va a estar con nosotros hasta el fin de semana, así que vamos a aprender a convivir porque esa lluvia disminuye la capacidad de las mascarillas. Esa lluvia disminuye sin ninguna duda la capacidad de filtración de las mascarillas, es decir, aumenta la penetración de todo lo que tengamos fuera. Para mí un ejemplo muy didáctico es una mascarilla húmeda, humedad es sinónimo de lubricante, permite la penetración en este caso de los virus o bacterias que tengamos. Respira más rápido y lo vamos a demostrar en casa, ¿vale? Yo tengo una mascarilla quirúrgica, tú tienes una mascarilla tipo 2, ponemos agua adentro, hacemos como hacemos siempre, un pequeño saco para que vea la gente de casa. A ver si podemos. Para que la gente vea en casa efectivamente que estas mascarillas van a evitar la propagación del virus porque tenemos un material hidrófugo que va a evitar que el agua, perdón, el agua en este caso las gotículas salgan hacia afuera. Pero ¿qué ocurre si salimos a la calle y nos mojamos? Mojamos la mascarilla y llueve, 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 llueve. Mirad lo que ocurre con el interior, de lo que contiene el interior de la mascarilla. Empiezan a caer las gotículas y perdemos esa capacidad de retención de esas gotículas en forma de fluido hacia el exterior. Tú tienes lluvia, yo soy el chirimiri que se espera esta semana, ¿vale? Esto es en casa, un agua termal que empieza a empapar, a empapar, a empapar la mascarilla. Exactamente. Y lo está viendo en casa, ¿no? Empieza también a condensar ese agua y a perder el agua que tiene la mascarilla en su interior. Exactamente. Pierde esa impermeabilidad del material. Exactamente, exactamente. Este es el problema que nos encontramos esta semana, este chirimiri que vamos a tener constante golpeando las mascarillas y haciendo que el material se deteriore. Pero, ¿cómo nos protegemos entonces? Visto el problema, busquemos una solución. Pues vamos a ver, puesto que la mascarilla no es una tendencia de moda, no es un accesorio de moda, busquemos tendencia en el paraguas. Tenemos que proteger la mascarilla con un paraguas o tenemos que proteger la mascarilla con una pantalla protectora. Esta pantalla estaría indicada para todos aquellos trabajadores que trabajan. Bueno, pues su jornada laboral está en el exterior, la construcción, los carteros, los comerciales. Entra por delante, entonces yo soy el chirimiri de esta semana y me afecto a ti y a la mascarilla que te llevas, ¿eh? Exactamente. Y otra cosa muy importante que os tengo que contar y es que una mascarilla mojada afecta a la respiración. Es decir, una mascarilla tiene que ser cómoda y tiene que sufrir unos test de respirabilidad. Cuando la mascarilla, por la humedad que vamos captando del exterior, se va pegando a mi cara, porque, ojo, también estamos aumentando la humedad en el interior de la mascarilla por los fluidos biológicos, la salida, la saliva, perdón, la exhalación. Bueno, pues esa mascarilla se queda fijada en nuestra cara y ¿qué movimiento hacemos nosotros? Hombre, dar espacio, ¿no? Dar espacio, entonces lo que hago es ahuecar la mascarilla y ya estoy abriendo ventana. Ventanas de fuga hacia el interior, ventanas de fuga hacia el exterior, porque una mascarilla, para ser segura, tiene que estar perfectamente fija en todo el óvalo de la cara. Vale, entonces, hemos aprendido, ha quedado clarísimo, paraguas o una máscara protectora junto a la mascarilla en días de lluvia, pero ¿qué ocurre si lo que pasa es que yo, por ejemplo, estoy entrenando en un gimnasio y estoy exhalando humedad, estoy respirando con fuerza o incluso toso durante un tiempo prolongado de deporte? Una mascarilla no puede aumentar un X de humedad. Sabemos y está demostrado que la acumulación de humedad en la mascarilla va a alterar la capacidad filtrante de la mascarilla, por eso el máximo de 4 horas estando en el interior, solamente expuesto a la humedad de nuestra exhalación. Si a eso le sumamos la lluvia, el calabobos o la tormenta, te puedo asegurar que la capacidad de filtración se va a ver alterada en los dos sentidos. ¿Y qué hacemos con ella? Porque dice la AUS que la podemos poner a secar y luego la recuperamos. Bueno, eso podríamos hacerlo siempre y cuando la mascarilla estuviera impecable, es decir, su estructura perfecta, su fijación perfecta y estuviera limpia, es decir, la acabo de estrenar y tengo la mala suerte que me ha caído un chuzo de agua. Bueno, pues ahí la guardo, no la manipulo y la puedo secar. Quiero que escuches una cosa interesante, esto que nos cuentas, que ha dicho la presidenta sobre las farmacias de Madrid y me das tu opinión, ¿eh? Nada, 10 segundos. Nos gustaría poder llevar los test de la Comunidad de Madrid a las farmacias, a las clínicas dentales y otros puntos seguros. ¿Estás de acuerdo con la presidenta? ¿Puede ser una solución? Es una solución. En este momento es fundamental que hagamos el mayor número de test, somos profesionales sanitarios porque estos test tienen que seguir un protocolo y tenemos que tener un mapa real de las situaciones, es decir, cuántas personas son asintomáticas y llevar un registro para poder tomar decisiones con criterio. Es una decisión absolutamente aceptada. Somos en toda España 22.000 farmacias, en Madrid somos casi 3.000, somos 11.000 farmacéuticos en la Comunidad de Madrid. Es una buena forma de controlar, sin duda, Rosalía. Haz flexibilidad, crear credibilidad, confianza y a cualquier hora, sin pedir cita, cuando tú quieras, ahí tu farmacéutico está. Características que tú tienes, por eso tenemos una cita aquí la próxima semana. Muchísimas gracias. Estuviendo, estuviendo, muchas gracias. Hemos aprendido un montón, ¿eh? Gracias, de verdad. Bien, Nacho, todo vuestro. Gracias, Alberto. Atención porque hay nuevas informaciones.